Si bien, yo no lo voy a engañar, yo no he hablado con nadie concretamente que haya caído, estado ahí más que el tío, o que alguien que haya caído exactamente en esas fechas, o un poco antes de esas fechas. Sin embargo, hay una anécdota que se repite a través de las... a través de los relatos de mucha gente que ha sido, digamos, de una u otra manera, testigo de esta historia, donde dice que usted propuso un brindis a la muerte de mi padre. Absurdo. Totalmente absurdo. Es como... es lo mismo que te decía antes. Si alguien... ¿para qué describirme a mí con un gordito de bigotes y con las uñas llenas de grasa? Es lo mismo. ¿Cuál es el sentido? Absurdo. Ahí no había una confraternidad entre la mayoría de los que estábamos detenidos y los oficiales. ¿A quién había proponado un brindis? Es bastante siniestro, pero es interesante pensar que alguien pueda construir esa... esa idea. que vivo como con la presión de decir... de decirle a los otros lo que a mí me pasa con esto. Y finalmente es algo como muy... muy mío con mi papá. Es como si no se lo pudiera decir a nadie más. Que cuando se decide un camino... a lo mejor... yo creo que él lo supo bien. O sea, a lo mejor, por ejemplo, en el caso mío... lo vi más... románticamente, no sé. Después, también, habremos ido aprendiendo un poco. Pero es un camino... sabíamos que era duro. Además, yo creo que ninguno de nosotros imaginaba que iba a quedar con vida. O sea, no es que quisiéramos morir. Nosotros no teníamos ninguna ganas de morir. Teníamos muchas ganas de vivir. Pero la verdad que hasta las estadísticas te daban, me dio. Había una frase que tenía, dice... Esta es la última revolución que hago. Sí, dice... No, no, ya estoy un poco cansado. Esta es la última revolución. La verdad que... a veces veíamos a los más jóvenes, ¿no? A los más chicos y todo lo que es... cómo se había crecido. Y pensábamos que... que no nos iban a esa zona. Pensábamos que íbamos a... teníamos toda la fuerza para ganar. Y bueno, nos equivocamos y... vamos a ver cómo sigue este proceso. Nunca le pude decir a mi papá que no se fuera. Nunca me dio la oportunidad. Siempre se fue de noche, sin que yo supiera que se iba. Nunca me pude despedir. ¿A quién le voy a reclamar? La historia nuestra no es fácil. Tiene... Y como una historia de guerra, una historia de... hay mucho drama, hay mucho sacrificio, hay mucho dolor. Hay mucha alegría también. Pero... digamos... Nosotros no lo vivimos así. Yo lo viví con mucho dolor al final. Porque estaba... no estaba convencido de lo que estaba haciendo. Pero cuando estuve seguro de lo que... que quería hacer, lo viví con mucha plenitud y tranquilidad. Y yo creo que él lo vivió siempre así. Por lo menos hasta que... hasta que la última vez que yo lo vi. No tengo nada de él. No tengo... no tengo una tumba. No existe el cuerpo. No tengo un lugar donde poner todo esto. Yo creía que esta película iba a ser una tumba. Pero me doy cuenta que no lo es. Que nunca es suficiente. Y ya no puedo más. Ya no quiero saber más detalles. Quiero terminar con todo esto. Quiero poder vivir sin que esto sea una carga todos los días. Y parece que no puedo. Me gustaban sus ojos. Me gustaban sus manos. Me gustaba su andar despatarrado. Como con el cuerpo suelto. Y me gustaba sobre todo su ternura.